Yo pienso que la Copa, claro, por Colombia es una nueva oportunidad deportiva donde vamos a aprender de nuevos valores como la honestidad, la tolerancia y el respeto. Y no solamente vamos a aprender nuevos valores, sino también vamos a aprender la ciencia sobre la tecnología, las matemáticas y muchas cosas más. Todo eso que aprendimos en esa Copa la vamos a poner en práctica en otros lugares como nuestras casas y en nuestros colegios. Porque el deporte no es lo único importante, también es importante seguir aprendiendo. Para mí la Copa Claro por Colombia sería una oportunidad más de mostrarle al mundo que las mujeres también podemos jugar fútbol. Esta Copa es importante para mí porque puedo poner en práctica los valores que me llegarán a ser alguien en la vida, con lo mejor que sabemos hacer, meterle un golazo a la vida. Con la Copa Claro por Colombia contribuimos al desarrollo de habilidades para la vida en las niñas, niños, adolescentes y sus familias, promoviendo el uso de las plataformas virtuales y gratuitas. Pruébate y capacítate para el empleo. Copa Claro por Colombia, promoviendo el desarrollo social a través del deporte, la educación y la tecnología. Pruébate y aplicación